Buenos días tengan todos, estamos acá en el primer día del mes de abril de 2021, plena semana santa, y bueno estamos reenganchando en esta serie de Femmos Light que hemos dado en llamar Hablemos de Salud Animal. Y queremos hablar un poquito del verano, de estas estrategias que tenemos que tomar en este año tan particular que ha sido lluvioso, que hay una gran desigualdad por zonas. Hay un verano muy desigual en todo el país, generalmente nosotros nos planteamos tradicionalmente una costa pacífica y central sin lluvias, y la costa atlántica como siempre con lluvias intermitentes. Sin embargo está desigual porque podemos ver grandes problemas a nivel de lo que es por ejemplo Chinandega, Managua, León, donde no ha llovido y hay bastante aridez y se nos dificulta conseguir alimento realmente, como lugares por ejemplo como la Guinea y Matiguaja, estamos lloviendo casi en forma permanente y esto ha hecho que las pasturas respondan de diferente manera. Pero por ejemplo en la otra vuelta estuvimos en Chontales, teniendo una finca, fuimos el mismo día, primero una finca en San Pedro del Lóvago, donde inclusive estuvimos bajo brisa y lloviendo y los pastos estaban creciendo, estaban verdes, estaban rompiendo pastos a nivel del terrón y no había grandes problemas de alimentación, por lo menos en lo que es cantidad, en calidad siempre hay problemas. Como por ejemplo, el mismo día nos fuimos en el mismo departamento, pero a Santo Domingo, fuimos a San Diego, yendo Paracuapa y estaba todo árido, 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 seco, seco con los pastos ya quemados y sin poder utilizarlos. Y es el mismo departamento, entonces tenemos un comportamiento muy desigual a nivel de lluvias en este momento. En Rivas, por ejemplo, Cárdenas hemos sido este verano dos o tres veces siempre bajo lluvia, San Juan del Sur que estaba con muy poca lluvia, carazo, también comportamiento desigual. Por lo tanto, tenemos un grave problema de desarrollo de pasturas. ¿Qué soluciones tenemos? Todo el mundo habla de pacas, pero nos olvidamos que las pacas en realidad lo que hacen es llenar la panza del animal, satisfacen el hambre proporcionado de la panza, pero no tiene casi proteína, salvo lo que es la paca de brosa de maní, que contiene algo de grano de maní, y por lo tanto es muy, muy, muy positiva. El maní anda en un 50% proteína, entonces esa paca con brosa de maní es muy buena para la alimentación. Los que han hecho silo, recuerden que el silo de maíz, por ejemplo, es muy bueno, no porque aporte proteína, aporta energía y ganado que ganó 15 energía. Esa energía también la podemos suplir con melaza. Y recuerden que la poca proteína que tienen las gramiñas, cuando yo en silo, esa degradación, esa fermentación que tiene, lo que hace es bajar también el nivel de proteína a nivel del silo, por lo tanto no estoy dando un buen aporte proteico, si estoy llenando la panza. Una solución es el aporte de melurea, hacer una mezcla de melaza con urea. La idea es la proporción de que cada 5 galones de melaza yo voy a poner una libra de urea, que se disuelve previamente en agua hirviendo, eso se mezcla bien y se le da al ganado todos los días. Se tiene que preparar día por día para darle al ganado, no se puede dejar hacer una preparación para 3 o 4 días porque sedimenta la urea y se puede volver tóxica. Si yo meto la pata, el antídoto es muy sencillo, tengo que tener vinagre blanco y si la vaca empieza con problemas respiratorios, ya va a aviar, quiere decir que está intoxicada con urea, le voy a dar 250 cc de vinagre blanco por boca. La siembra es importante porque en aquellos lugares que se han mantenido las lluvias, yo puedo empezar a sembrar. Es necesario tener un probiómetro en la finca para ir midiendo la cantidad de lluvias que hay, porque yo por ejemplo para plantar leguminosas, prehizo 150 milímetros de agua, con eso ya puedo plantar caupipo, plantar canavaria, plantar terciopelo, sin problema. Para plantar gramínea, prehizo 450 milímetros de agua, para poder plantar mombasa, mazai, draquearia, etc. Y para los cereales, prehizo 650 milímetros de agua. Bueno, espero que estos comentarios les hayan sido de utilidad, será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere. Gracias por ver el video.